también a otra personalidad importante de este programa que se llama el ojo de la tormenta. Lo tenemos nada más ni nada menos que al especialista en tránsito más buscado del planeta. Ernesto Arriaga fuerte, el aplauso para él. Claro que sí. Aplaudar, ¿qué pasa? No aplaude a nadie, viejo. ¿Hay algún problema acá? No. ¿Qué tiene? ¿Hay que arreglarlo? Ernesto, ¿estás en línea? No va el bochin. No, no va el bochin, claro que sí. Vamos de vuelta. Fuerte el aplauso para Ernesto Arriaga. ¡Ahora sí! Vamos, vamos. Gracias, Ernesto. Pero me escuchamos mucho después de que laburo menos en la tele. Bueno, les cuento. Sí. Que es lo que quieren todos nuestros oyentes de la latina. A ver. En estos momentos, el ferrocarril Mitre que va a Mitre, ahí a Avenida Maipú, en la quinta presidencial, que hace retiro Mitre, está con demora de diez minutos. Bien. El Belgrano Norte con demora de diez minutos y el San Martín con demora de quince minutos. Ajá. Lo demás trenes bien. Los subtes. Sí. A horario. Mucha gente está saliendo de las oficinas y quiere saber cómo están. Bien. Por otro lado, Cantilo, porque son las vacaciones de invierno. Sí. Está con pequeña demora de cinco minutos para ingresar a General Paz. Ajá. Avenida Libertó en Vicente López y Núñez. Bastante lenta, cuarenta el promedio. Avenida Cabildo parada a la altura Morró el juramento y la calle Palpa y Pampo. Una es Palpa y otra es Pampo. Sí, son parecidas, pero no. Sí, está en la tres cuadra una de otra y Federico la croce, está parado, claro. Claro. Tratar de evitarlo. Puede ir por Luis María Campos o por, eh, ah, no me acuerdo, yo me saca aquí. Libertador. No, no, por Libertador, por Libertador, no por Cramer, por Cramer, que está bien. Ah, bien. Había Cramer. Puente La Noria de salida de General Paz a Camino Negro. Sí. Fiu, fiu. Fiu, fiu. Todo bien. Pero el ingreso está parado porque están las obras. Bien. Puente a Nena, puente, perdón, y puente Uriburu, normal. Ajá. Salida, pero estamos en vacaciones de invierno, ¿eh? Bien, bien. Está todo lindo. Bien. Recordar los que van al sur, por favor, portar cadenas, Mendoza, el Cristo Redentor ha habilitado hasta la veinte. Está complicado. Pero que vayan a Mendoza, al sur, Valeroche, Villagotura, Esquel, toda la zona de nieve, es portar cadenas porque se terminaron las cadenas, amigo. Ah, bueno. Porque está elevando mucho, entonces hay que comprar a Buenos Aires porque ya no hay más y no lo deja pasar. Ya no hay más allá, claro. Y no te deja pasar directamente si no tenés cadenas. No, no, más vale porque te vas abajo o producís un choque muerto al otro también. Claro, claro. Sí, los que están salvados son los muchachos de cadena tres. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Cómo anda, mi amigo? Bien, querido, ¿cómo te va? ¿Sabés que cuando yo era chiquito? Dos potencias se saludan. Era Espartaco. Vos me la recomendaste, la vi siete veces. Sí, señor, sí. Espartaco. Me acuerdo que la vimos con Delfor, esa película, porque el hijo menor, eh, mayor de Delfor, que era chiquito en esa época, este, le puso Espartaco por la película. Sí, barba, sí, increíble, ¿no? Con Quintaglas. Sí, en blanco y negro estamos, es una radio en blanco y negro. No, no, era en colores y pantalla. ¿Qué le pasa? Espectacular. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Ya el Cinemascope está del año cincuenta y ocho. Ah, mirá. Con Quintaglas. Claro. Exacto. Muy bien, Espartaco. Bueno, chicos, le mando. Estamos volviendo al futuro, ¿eh? Dale. Bueno, Ernestito, ¿dónde, en qué lugar de la Argentina Ernesto Arriaga ahora mismo no querría estar? Yendo de Uspallata a Chile, que hay mucha gente que se va a China a comprar cosas chinas. Hay bagallero ahora, en este momento. Sí, hablando de eso, la China está embarazada. De nieve, medio metro de nieve y doce grado bajo cero, hay más de sesenta autos encajados en la nieve. Sí, ahí está. Aquí no me gustó aviotar. Bien, bueno, perfecto. Nos vamos antes que venga Patricia Bullrich a incautar todo, ¿eh? Chao. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo grande. Chao. Mamita querida, vienen ahora las fuerzas de seguridad que levantan las transmisiones. ¿Por qué? Ninguno pasa el test. ¿Por qué? No podés dejarlo pasar. No, claro.